Brianna se aferró. Miguel gritó. Fue lo último que ella recordó de aquel terrible accidente. En aquel momento, ella era una esperanzada estudiante de 40 años y esperaba un hijo. Un masivo accidente de tráfico en el puente hace 10 años se llevó la vida de siete personas, incluido el hijo no nacido de Brianna. Fue salvada por doctores que lucharon por su vida durante cinco horas. Bueno, has resistido bien, dijo un anciano doctor, sentándose en una silla cerca de la cama de Brianna. Vivirás, pero es posible que no puedas tener más hijos debido al extenso daño. Todo sanará, pero la cuestión es cómo. No obstante, eres muy afortunada. Creo que el destino debería darte un boleto de lotería especial por tan mal accidente. Aquel día quedó grabado en la memoria de Brianna para siempre. Los años pasaron y las palabras del doctor se hicieron realidad. Se convirtió en la esposa de un empresario. A menudo se dice que son las esposas las que moldean a sus maridos en lo que son. Estas mujeres son admiradas, pero si consideras el costo de convertirse en las compañeras de hombres exitosos, ascender desde el fondo no es un camino fácil, ya que requiere sacrificar la tranquilidad de la vida. Brianna pasó por la misma experiencia. Dejó la universidad en contra de las protestas de los profesores y se sumergió en el negocio de su esposo. Miguel estaba construyendo un pequeño negocio de producción de muebles. ¿Por qué sacrificas tu vida y carrera? Preguntaban las amigas de Brianna. ¿Cuál es el sentido de poner todos tus huevos en una canasta? ¿Cómo es Miguel mejor que tú? Estás en camino de graduarte con honores. Deja que él piense en proveer para ti mientras continúas estudiando. Entiendo todas sus preocupaciones y argumentos, chicas, Brianna tranquilizó a sus preocupadas amigas. Fue su idea comenzar la compañía de muebles, así que tengo que comprometerme. Y si se vuelve rico y te deja, como hacen la mayoría de los hombres exitosos, insistieron sus amigas. Vamos, él me ama y nunca haría eso, respondió Brianna con una sonrisa, ya pensando en la deliciosa comida que cocinaría para su amado Miguel. Al decir que Brianna no necesitaba sus consejos, sus amigas se lavaron las manos de la situación y observaron ansiosas cómo sacrificaba su vida por un hombre. Incluso los padres de Brianna estaban descontentos con su decisión. Su padre, en particular, quería ver a su hija independiente y exitosa. Sin embargo, Brianna estaba demasiado feliz e inspirada por el sueño de su esposo como para tomar en serio las preocupaciones de sus seres queridos. En cuanto a Miguel, no le importaban en lo absoluto las miradas desaprobadoras de los conocidos de Brianna. Estaba totalmente inmerso en su negocio. Al principio, él y su amigo diseñaron y ensamblaron muebles en su garaje. Poco a poco, ganaron clientes. A lo largo de todo ello, Brianna estuvo a su lado, creando el ambiente real para la creatividad y el crecimiento profesional. Brianna guió a su esposo a través de los desafíos, estableció asociaciones y construyó una base de clientes. Ella fue la fuerza motriz detrás de la compañía de muebles de rápido crecimiento que podía competir con los principales fabricantes en un par de años. Los clientes confiaban en la calidad de sus productos y la gama de muebles satisfacía todos los gustos y presupuestos, complaciendo a aquellos con ingresos limitados. Sin embargo, había algo que empañaba su vida de otro modo feliz, la ausencia de hijos. «Tus pruebas son normales y no hay problemas de tu lado», dijo el doctor en la próxima cita. «Parece ser un problema psicológico. ¿Por qué no puedo quedar embarazada?», preguntó Brianna. «Todo está en tu cabeza», respondió el doctor. «Cuando estés tranquila y contenta, todo es posible. Pero yo estoy tranquila y estoy contenta», Brianna se ofendió con las palabras del doctor. «¿Estás segura?», preguntó el doctor en voz baja. Ella permaneció en silencio. En el fondo, sabía que el doctor tenía razón después de todo. Había trabajado como doctor de mujeres durante décadas y había aprendido a entender la psicología de sus pacientes. «Bueno, ¿qué dijo el doctor? ¿Cuándo nos vas a dar nietos?». «Tu padre está enfermo. ¿Quién sabe cuánto tiempo le queda? Le gustaría pasar algún tiempo con sus nietos antes de morir». «Mamá, no digas eso». Brianna la tranquilizó. «Papá estará bien y tendré tiempo de dar a luz. Tendrás la oportunidad de quejarte del comportamiento travieso de mis hijos». «Oh, desearía poder ver al bebé pronto», suspiró la madre. El padre de Brianna murió tres meses después de esa conversación. Afligida, la madre no vivió un año después de su muerte. Así, Brianna quedó sola y, aparte de Miguel, no tenía otros parientes. Vendió los apartamentos de sus padres para invertir el dinero en el negocio de su esposo. A medida que el número de clientes crecía, era necesario aumentar la capacidad de la compañía. Ya se habían tomado todos los préstamos posibles y los bancos ya no estaban dispuestos a correr el riesgo y proporcionar el gran préstamo que Miguel había esperado. Y entonces se enfrentaron a un problema financiero aún mayor. «Te dije que no compraras esos bonos. Era demasiado sospechoso», dijo Brianna cuando Miguel se quejó de haber perdido el dinero que había invertido. «Bueno, un ciego podría ver que era una estafa. ¿Por qué no me escuchaste?». «Ah, así que tú eres la única inteligente aquí», replicó el esposo. «Soy el dueño de la compañía y decido dónde invertir». «Pensé que ambos éramos los dueños», dijo Brianna sorprendida. «Pero ese no es el punto. Ahora tenemos que ahorrar dinero. ¿Dónde está el resto del dinero que retiraste?». «Lo invertí en criptomonedas. Un colega me aconsejó», respondió Miguel. «¿Estás loco?». Brianna se llevó las manos a la cabeza. «Es peligroso confiar en cualquiera, pero ¿por qué no me dijiste lo que estaba pasando?». «Tranquilízate». Miguel hizo un gesto con la mano y se fue a trabajar. Desde ese día, su relación comenzó a tensarse. O quizás ya era así antes, pero Brianna, inmersa en el cuidado de su esposo y sus preocupaciones, no lo notó. «¿Es usted Brianna?». Una voz masculina confiada interrumpió sus pensamientos preocupados. «Es el abogado de tu padre, el señor Rodríguez. Puedo verla. Es sobre tu herencia». «Sí». Brianna se sorprendió por la extraña llamada, pues había recibido la herencia de sus padres hace seis meses. «Nos encontramos en una hora en el café Cherry». Brianna se sentó en una mesa en un lugar familiar de su infancia, donde solía comer con sus padres cuando era una niña. Un anciano con un traje austero y un maletín de cuero en las manos se acercó a ella. «¿Eres Brianna?», preguntó. Pero eso era una pregunta innecesaria. Se parecía tanto a su padre. «¿Conociste a mi padre?», se preguntó Brianna. «Como la palma de mi mano», sonrió el abogado. Él confiaba plenamente en mí. «Ahora me estoy retirando, pero tengo una última cosa por completar. Discutir el testamento de tu padre contigo». «¿No he recibido ya todo?», se preguntó. «No, ya que estoy aquí ahora», respondió el señor Rodríguez. «Tu padre manejó su dinero, que acumuló jugando en la bolsa de valores, de manera bastante inteligente. Sabía que en un arranque de emoción le darías todo a tu esposo. Y tu padre no confiaba en Miguel, como sabes. Previo que te quedarías sin nada, sin medios de subsistencia, sin el apartamento de los padres. Y el apartamento ya ha sido vendido, ¿verdad?». «Sí», dijo Brianna desconcertada. Estaba impactada de que su padre hubiera arreglado todo tan cuidadosamente, y aún después de su muerte, quisiera ayudar a su hija. «Aquí está la cuenta que es sólo tuya. Sólo puedes gastar este dinero en ti misma o en tu propia compañía, que estará registrada sólo a tu nombre. Fui designado por tu padre para supervisar el gasto del dinero y créeme. Ni un solo centavo se gastará en tu esposo y su negocio». «Pero esta firma de muebles es nuestro negocio familiar», exclamó Brianna. «Deberías», sonrió el señor Rodríguez. «Algún día lo entenderás. Por lo que sé, la firma fue registrada bajo Miguel y fue antes de tu boda». «¿Por qué confié en él?», respondió Brianna con obstinación. «Pero tu padre no», dijo el abogado suavemente. «Aquí tienes una tarjeta bancaria. Según el testamento de tu padre, recibirás una cierta cantidad de dinero en ella cada mes. Es el interés que se genera del depósito, para que no tengas que depender de tu esposo. Y esta es la cantidad de dinero en la cuenta principal», dijo el abogado, anotando una suma con muchos ceros. Cuando Brianna vio la cantidad de dinero que su padre le había dejado, se quedó confundida. «¿Cómo… cómo pudo ganar tanto? Es imposible». Él y mamá vivían una vida ordinaria, exclamó, agitando las manos en frustración. «¿De quién crees que sacaste tu talento para las finanzas? Además, tenía un amigo fiel y pragmático como yo», sonrió el señor Rodríguez. «Gracias», dijo Brianna, abrazando al anciano como a un padre. Las lágrimas brotaron en sus ojos y lloró. «Extraño tanto a papá y a mamá». «Yo también, mi niña. Yo también», respondió el abogado, despidiéndose y yéndose a casa. Brianna voló a casa como si tuviera alas. Quería compartir la noticia de su recién encontrada riqueza con su esposo. Sin embargo, para su sorpresa, él no parecía entusiasmado. «Tu dinero no es asunto mío», respondió su esposo secamente. «Este abogado y tu papá me consideraron indigno. No me mostró ningún respeto. Se sentó sobre el dinero mientras tú y yo chocábamos como una mosca en una ventana cerrada. Buena idea, papá». «No hables así de mi padre», Brianna lo tranquilizó. «Mis padres nos han ayudado mucho. Di todo por tu sueño y lo logramos. Ahora tienes tu propia empresa. ¿Qué más puedes soñar?» «¿Quién te pidió que lo dieras todo por nuestro negocio?» Miguel de repente replicó, haciendo que los ojos de Brianna se llenaran de resentimiento. «Tengo un sueño, un hijo y una hija que tú no puedes darme». La última declaración golpeó a Brianna profundamente, como si un cuchillo caliente hubiera atravesado su corazón. No esperaba tal crueldad de su esposo. «¿Pero sabes que no puedo tener hijos debido a ese accidente, y tú también tuviste algo que ver en ello, no recuerdas?» «Fue un milagro que salieras con vida». Culparon al conductor del camión. «Lo hecho, hecho está», respondió Miguel, preparándose para irse. «¿A dónde vas? Es de noche», preguntó Brianna. «Voy a la oficina. Tengo demasiado trabajo que hacer porque no tengo un padre rico que me pueda dar dinero», respondió Miguel, cerrando la puerta de un golpe tras él. Aparentemente no podía perdonar a su esposa por no poder proporcionarle acceso al dinero. A medida que la noche avanzaba, Miguel aún no había vuelto a casa. El pánico comenzó a instalarse en el alma de la mujer. Pero entonces Brianna oyó la llave girar en la cerradura y Miguel entró al vestíbulo. Estaba ebrio, algo que nunca se había permitido hacer entre semana. «¿Dónde has estado tanto tiempo?», preguntó Brianna ansiosamente. «¿Dónde he estado? Ya no estoy». Se rió Miguel, borracho, y se fue a dormir al sofá sin siquiera quitarse los zapatos. Brianna atribuyó el comportamiento de Miguel a su molestia por la herencia de su padre y su falta de confianza en Miguel desde el principio. Por lo tanto, le perdonó esta travesura a su esposo. Mientras desvestía a Miguel dormido para acostarlo, captó un sutil aroma a perfume de mujer. Descartándolo como el olor del alcohol, no le prestó mucha atención. «Miguel», suspiró Brianna. «¿Qué niño eres?», dijo acariciando su cabeza. «Camila, mi niña, Sonia, hija», balbuceó Miguel incoherentemente en su sueño. Brianna se quedó helada de sorpresa. «Pobre Miguel», pensó. «Delira con tener hijos y yo no puedo dárselos. Ya ha nombrado a su hija Camila en sus sueños». Y Brianna lloró amargamente, intentando sofocar sus sollozos para no despertar a su esposo ebrio. Por la mañana, Miguel estaba de buen humor, lo cual no se podía decir de Brianna. «¿Por qué estás tan extraña?», preguntó Miguel como si no hubiera pasado nada mientras su esposa preparaba el desayuno. «Pareces como si hubieras pasado toda la noche en un bar deportivo, animando a tu equipo favorito». «Si tan solo», respondió Brianna somnolienta. «Anoche alguien llegó a casa borracho del trabajo. No sabrás nada de eso, ¿verdad?». «¿Por qué no puedo tomar una copa con un viejo amigo?». «Hace mucho tiempo que no nos veíamos». Miguel replicó ofendido. «¿Es esto un interrogatorio?», Brianna preguntó con sorpresa. De repente, Miguel estalló, haciendo que Brianna se encogiera de miedo. «Ali está trabajando, al menos allí no hay interrogatorios». Con eso Miguel se alejó, dejando a Brianna parada, desconcertada en medio de la cocina. Por la tarde, Brianna decidió caminar a la tienda, que no estaba lejos de la oficina de su esposo. Quería complacerlo con una cena suntuosa, enmendar los ásperos bordes que aparecían más frecuentemente en su relación. «Brianna, qué bueno verte». Carol, la secretaria de Miguel, que había estado con su compañía desde su inicio, se apresuró a encontrarse con ella. «Hola, Carol, ¿por qué no vienes a vernos?», preguntó Brianna. «Creo que Miguel no estará feliz de verme», dijo ella con un guiño conspirativo. Las palabras de Carol sorprendieron a Brianna. «¿Por qué andas por ahí en medio del día laboral? ¿Fuiste por pan de jengibre y café?», bromeó Brianna. «No, renuncié a mi trabajo hace un par de meses», dijo Carol. «¿Por qué?», Brianna se quedó sorprendida. «¿El salario no era satisfactorio? Podríamos aumentarlo». «Hay otra razón. Digamos que tiene un trasfondo moral», respondió evasivamente. «¿Y quién está en tu lugar ahora?», Miguel no dijo nada. «Eso es extraño. Hay una nueva secretaria, se llama Camila», respondió Carol sonrojándose. «Y encontré otro trabajo. Me estoy acostumbrando a él. Quería preguntarte, ¿tuvieron alguna celebración familiar ayer?». «Vi a Miguel comprando un hermoso ramo de flores y un enorme oso de peluche». «No, estuvo en el trabajo hasta tarde anoche y luego llegó a casa borracho», respondió Brianna. «¿Estás segura?», preguntó Carol suavemente y, diciendo adiós, siguió su camino. Esta extraña conversación se había metido en el alma de Brianna y no la dejaba relajarse. La cena estaba lista, pero no estaba tan contenta como lo había estado en la mañana. Dudas vagas la atormentaban. Brianna tenía miedo de preguntar directamente dónde había estado su esposo la noche anterior y con quién. ¿Qué pasa si sus sospechas eran infundadas y Carol solo buscaba venganza contra Miguel por su despido? La cena estaba en la mesa, pero Miguel aún no había llegado. Apareció en el umbral dos horas más tarde. Brianna tuvo que recalentar el asado. Puso una sonrisa para ocultar sus preocupaciones. «¿Mucho trabajo?», preguntó Brianna con simpatía, ayudando a su esposo a quitarse la chaqueta. Su nariz detectó el familiar aroma de un perfume francés caro. Era un perfume de mujer. Después de inspeccionar su camisa en busca de rastros de lápiz labial y no encontrar nada, Brianna se calmó, pensando que solo estaba exagerando las cosas. «Sí, hay mucho trabajo», dijo Miguel. Estaba discutiendo la estrategia de desarrollo de la compañía para el próximo año. «¿Sabes, estoy tan cansado? Comeré algo rápido e iré a la cama, ¿vale? Pero he estado preparando todo el día. He estado en la estufa durante tres horas», dijo Brianna, incapaz de contener su molestia. «Pasemos un rato juntos, como solíamos hacer. Recuerda, nos sentaremos, hablaremos, reiremos, recordaremos». «Brianna, ahora mismo no tengo ganas de reír», la cortó Miguel. «Necesitamos aumentar la producción y eso requiere dinero». «Te dije que estoy cansado, ¿no me escuchas?». «Es cierto lo que dicen. Las mujeres se vuelven tontas cuando se convierten en amas de casa». Brianna no esperaba tal grosería de su esposo y decidió no continuar la discusión con él. La cena pasó en silencio. El reloj tic-taqueando parecía medir el tiempo hasta el final de la cena familiar. Lilo ocasionalmente iba a la cocina para secarse las lágrimas. Pronto, Miguel se levantó, le agradeció por la cena y dejó el comedor sin siquiera besarla, como solía hacer. Sospechas punzantes comenzaron a echar raíces en el alma de Brianna. «¿Por qué Carol dejó de visitarnos? ¿Por qué mi padre no confiaba en Miguel? ¿Quién estuvo involucrado en el despido de Carol?». Estas preguntas revoloteaban en la mente de Brianna sin respuesta. Estaba decidida a descubrir toda la verdad. Sin embargo, unos días más tarde, se sintió enferma y débil. Su pulso raro y semidesmayos la llevaron a una cama de hospital. «Es extraño», dijo el joven doctor a Brianna. «Todos tus exámenes salieron bien, pero tu condición no es buena. Parece que tienes síntomas de envenenamiento tóxico y un ataque al corazón combinados, pero las pruebas de sangre deberían mostrar eso, y están perfectas. No entiendo, ¿voy a vivir?», preguntó Brianna en voz baja. «Por supuesto que vivirás, pero necesitamos saber la razón de tal desmayo repentino y debilidad». «¿Qué comiste ayer?», preguntó el doctor Lisco. «No mucho, un asado y una copa de vino tinto», respondió Brianna. «Estoy bastante confundido, entonces. Si crees que soy inexperto, puedes cambiar de médico tratante», dijo el doctor con gravedad. «No, estoy bien contigo. Tal vez sean los efectos de una antigua lesión del accidente», Brianna aseguró al doctor. «No lo creo», dijo él, «pero todo podría ser. Programaré una resonancia magnética y luego veremos». Sin embargo, la resonancia magnética no reveló anormalidades en Brianna. Los doctores estaban desconcertados, pero la ayudaron a recuperarse. Brianna fue recogida del hospital por su amigo. Miguel no encontró tiempo para asistir a su esposa y no la visitó durante los cinco días que estuvo sometiéndose a exámenes. Esto ofendió mucho a Brianna y decidió confirmar si su padre tenía razón sobre su esposo. Al entrar en la casa, sintió un vacío. El refrigerador estaba vacío y en el bote de basura había botellas de champán caro. «¿Y qué estabas celebrando tan alegremente mientras yo estaba en el hospital, querido esposo?», preguntó Brianna en voz alta, enfrentándose a la foto de Miguel en la repisa. «Es hora de exponerte, solo espera, esposo. Nunca has sido inteligente, cariño». Brianna tomó un bolígrafo y un pedazo de papel, finalmente entendiendo lo que necesitaba hacer. Siendo hábil con la tecnología, a Brianna no le costó trabajo configurar una cámara oculta en el nicho de la chimenea, frente al antiguo cómoda que su padre le había dado como regalo. Colocó el importante pedazo de papel en una carpeta que luego escondió en el cajón superior de la cómoda y lo cerró con llave. Miró la pequeña llave de plata. «Papá, gracias por este regalo», Brianna expresó mentalmente su gratitud a su padre. «Creo que me ayudará en esta difícil situación. Ahora solo tengo que esperar. Dios, dame fuerza para hacer que el tiempo pase más rápido». Brianna decidió cocinar una cena para dos, dentro de los límites de su salud, mientras el repartidor entregaba los comestibles. Fue al dormitorio para elegir un atuendo para la cena. Quería verse lo mejor posible. Brianna aplicó su crema favorita en su cara y cuello, disfrutando de su agradable fragancia. Sin embargo, se encontró con un problema. Todos sus vestidos le colgaban como si fueran perchas. Había perdido una cantidad significativa de peso. Mirándose en el espejo, vio sus mejillas hundidas, ojos negros que la envejecían y cabello fino y sin brillo. Brianna tampoco se sentía bien. Estaba constantemente sedienta, incluso después de beber toda el agua de la jarra en la cocina. Los comestibles llegaron rápidamente, pero preparar la cena resultó ser un desafío. Brianna tenía que tomar descansos frecuentemente, ya que sus manos temblaban de debilidad y anhelaba acostarse y descansar. Recordó sus hermosos aretes de perlas y quiso ponérselos, pero no estaban en su lugar habitual. En ese momento, la puerta principal se abrió de golpe y Miguel entró en la cocina. Brianna, ¿estás en casa? Sí, estoy aquí, respondió ella, saliendo al pasillo. La cena está en la mesa, lávate las manos y únete a mí. ¿Cómo te sientes? No te ves bien. Miguel la miró como si la viera por primera vez. Más o menos, respondió ella. Has visto mis aretes de perla. No los encuentro. Es extraño, ¿no? Respondió Miguel brevemente. Durante la cena, Brianna le dijo a su esposo. Escucha, algo extraño me ha estado pasando últimamente. No sé cuánto tiempo me queda de vida. Brianna notó cuán atentamente su esposo la escuchaba. Por eso he hecho un testamento, pero tengo una condición. ¿Qué? Miguel exhaló. El testamento está en mi cómoda. Solo debes abrirlo después de mi fallecimiento. Aquí está la llave. ¿Me lo prometes? Brianna le entregó a su esposo la apreciada llave. Ciertamente. Él respondió rápidamente, pero dudó antes de agregar. Bueno, espero que eso no suceda. La trampa estaba puesta. Brianna lo había abierto. Si Miguel descubría el testamento antes del tiempo especificado, significaría que todo lo que quería de ella era dinero. Brianna observaba ansiosamente para ver si Miguel se acercaba a la cómoda. Había instalado una aplicación especial en su teléfono. Pasaron tres días, pero Miguel no se acercó a ella. Brianna comenzó a sentir un alivio. Retomaron las cenas juntos, lo que ayudó a calmarla. Sin embargo, la misteriosa enfermedad resurgió. La condición de Brianna se deterioró rápidamente y fue transportada en ambulancia de regreso al mismo hospital nuevamente. Cuando Brianna recuperó la conciencia, el doctor Lisco y un hombre desconocido estaban de pie frente a ella, inmersos en una acalorada discusión. «¡Vamos, Tomás! ¡Qué tonterías!» exclamó el doctor. «¡Vamos! Estás hablando sin sentido. Eres médico. He visto pacientes como ella antes», Tomás susurró. «No es bueno si no los ayudas a tiempo, porque no consigo el contacto de una talentosa herborista». «Vamos, tráeme un chamán. Deja que baile con un tamboril. Tal vez podamos usar brujería para conseguir una nueva máquina de ultrasonido al mismo tiempo». Doctor Lisco abofeteó. «Deja que baile con un tamboril. Tal vez podamos usar brujería para conseguir una nueva máquina de ultrasonido al mismo tiempo». Doctor Lisco abofeteó. «Esto es un hospital, no un pueblo en el bosque. Así que no molestes a nuestra paciente. Ella no es joven y tiene la presión arterial alta». «Doctor», Brianna susurró. «¿De qué chamanes están hablando?» «Oh, estás despierta. Eso es bueno». El doctor Lisco se inclinó sobre Brianna y comprobó su pulso. «Tu corazón está acelerado». «No entiendo nada. Mi hermano está bromeando. Está hablando sin sentido. Descansa ahora y volveré a revisarte más tarde». Y Brianna se quedó sola en la habitación. Esta vez, Miguel había derrochado y elegido la mejor sala para su esposa, aparentemente para disculparse por la última vez, cuando había dejado a Brianna aquí sola entre los procedimientos. Ella sacó su teléfono y comenzó a observar el espacio donde estaba la cómoda. Temía perderse el momento en que Miguel abriera el cajón, pero no pasó nada por un tiempo, así que Brianna simplemente observó su entorno y pensó que estaba equivocada en sus sospechas. Sin embargo, su paciencia fue recompensada. Brianna vio claramente cómo Miguel se acercaba a la cómoda y sacaba la llave de su chaqueta. De repente, miró alrededor y sonrió, acogedor, como si hubiera visto algo hermoso. Una joven mujer con los pendientes de perla de Brianna en sus orejas se acercó a él. «¿Cómo pudiste?», exclamó Brianna, y su corazón se apretó. Su grito no fue escuchado por la persona a la que estaba destinado, pero ella escuchó perfectamente lo que decían. «Camila, espero que haya buenas noticias para nosotros», dijo Miguel suavemente, lo que causó el dolor de corazón de Brianna. «Ábrelo ahora, cariño», demandó Camila. «En realidad, se suponía que debía hacerlo solo después de la muerte de mi esposa, pero por ti, estoy listo para cualquier cosa», Miguel sonrió. «Vualá», sacó hábilmente la carpeta con el testamento. Con las manos temblando de codicia, abrió la carpeta. Una hoja completamente en blanco yacía ante él. «No entiendo ese estúpido humor», gritó Miguel y tiró la hoja al suelo. «¿Qué es esto? ¿Dónde está el testamento? ¿Qué significa?». «Parecía que habían sido engañados», dijo Camila con disgusto. «¿Cómo pudiste dejar que ella hiciera eso? Dijiste que lo tenías todo planeado. Sabía que abriría el testamento de antemano, así que sospechaba de mí», concluyó Miguel. «No puedo soportarla más, estoy harto de ella». «Cálmate», dijo Camila. «Me estás asustando y no es bueno preocuparse». De repente, un dolor agudo atravesó todo su cuerpo, y Brianna perdió la conciencia. «¡Nos asustaste!», dijo el enfermero mientras le ponía un suero. «¡Es bueno que estés despierta!». «Llama al señor Rodríguez, mi abogado. Aquí está el teléfono», dijo Brianna, sin siquiera tener la fuerza para sostener el auricular. «Está bien, lo haré», dijo el hombre. El señor Rodríguez llegó rápidamente. Brianna le contó todo sin ocultar nada. Él estaba preocupado por una condición. «Brianna, ¿por qué no me contaste nada?», dijo reprochándole. «Estás al límite. Tienes problemas en tu vida personal y no solo eso. Estás gravemente enferma». «No quería molestar a nadie, lo siento», respondió Brianna en voz baja, perdiendo sus fuerzas. «Querido señor Rodríguez, te pido tu ayuda. Haz un testamento a mi nombre con todo el dinero que recibí de mi padre después de su muerte. Quiero dejarlo al fondo para niños. Ellos lo distribuirán justamente. No tuve hijos propios, así que al menos ayudaré a los hijos de otras personas». «Está bien, haré lo que me pidas», respondió el hombre con los labios temblorosos. «¿Estás segura de que no dejarás nada a tu esposo?». «Lo haré», dijo Brianna. «Le dejaré mi viejo tocador». El señor Rodríguez no pudo resistirse a reír. «Incluso en tal situación, puedes hacer una broma. Por eso tu padre te adoraba, y yo lo entiendo». Cuando el abogado se había ido, Brianna reflexionó por un momento. Solía preocuparse solo por el bienestar de su esposo y qué recibió a cambio. No hay familia, no hay hijos y no hay fe en el futuro. Eso es lo que quedó de su matrimonio. Incluso en sus sueños, Miguel hablaba de Camila y la ingenua Brianna pensaba que soñaba con una hija. Ahora, todo lo que tenía por delante era una enfermedad inexplicada y vacío. Lágrimas de resentimiento fluían de sus ojos mientras reflexionaba sobre su vida, que había sido dedicada únicamente a un hombre. Se había perdido la última etapa de y las muertes de sus padres porque estaba consumida por la preocupación sobre el negocio de Miguel y cuidándolo en su momento de necesidad. No había estado allí para ellos, y ahora se encontraba completamente sola. La realización de su propia soledad aplastó aún más a Brianna. Se desanimó y se encontró incapaz de salir de la cama al final del día. «Oye, ¿por qué estás tan agria?» Tomás, el mismo enfermero, se sentó al lado de la sollozante Brianna, sosteniendo una bandeja. «Vamos, toma un poco de sopa de pollo». «No quiero», dijo Brianna en voz baja. «Déjame morir en paz». «No bajo mi vigilancia», exclamó Tomás. «Necesitas comer». «Bueno, si no quieres comer, entonces bebe». Al ver a Brianna mirándolo con sorpresa y confusión, se corrigió. «Quiero decir, toma un poco de caldo de pollo». Tomás agitó artísticamente la taza, pero su torpeza hizo que la sopa salpicara al suelo. Brianna se rió involuntariamente, pero fue una risa silenciosa, como si la fuerza de la mujer, recientemente enérgica, también se hubiera derramado como esta sopa. Tomás aprovechó el momento y logró verter unas cucharadas de caldo caliente en Brianna. Inmediatamente se sintió mejor y sonrió. «Gracias», dijo. «De nada», sonrió Tomás. «Es mi trabajo y mi vocación ayudar a las personas, pero he tenido mi ojo en ti durante mucho tiempo». «¿Qué te pasa? ¿Cómo terminaste así? Creo que hay algo mal y, aunque a mi hermano no le guste, todavía quiero ofrecerte una solución». «¿Cuál es?», se preguntó Brianna. «Escapar de aquí», susurró Tomás. «Aquí no te van a curar, no saben lo que hacen». «No tengo a dónde ir», dijo ella en voz baja, las lágrimas corriendo por su rostro. «Te llevaré a mi abuela. Ella es una curandera y herbalista. Solía hacer maravillas, pero ahora es mayor y ya no practica. Pero te ayudará por mí», aseguró Tomás. «¿Por qué quieres ayudarme?», preguntó Brianna. «Para ser honesto, ni siquiera lo sé yo mismo. Hay algo en ti que ha capturado mi atención». Se encogió de hombros. «Bueno, ¿aceptas? El tiempo juega en tu contra. Escribe una nota diciendo que te vas del hospital voluntariamente o llamarán a la policía y tendré problemas». «Está bien, Brianna», respondió brevemente. «No tenía nada que perder. Tarde esa noche». A la hora acordada, Tomás le trajo algo de ropa. Brianna se cambió y él, levantándola en brazos, ya que era delgada y ligera como una pluma, la sacó del hospital sin que nadie se diera cuenta. Tomaron un taxi hacia la casa de la abuela Esmeralda. El pueblo donde vivía no estaba lejos de la ciudad. La casa estaba cubierta de hiedra y rodeada de hierbas aromáticas. Esmeralda estaba sentada en un banco y, al ver a su nieto cargando a Brianna fuera del coche, se acercó para ayudarlo. Cuando Brianna fue llevada a la casa, la acostaron en una alta cama con colchón de plumas. Esmeralda le dio a beber un decocción medicinal, acompañada de oraciones e invocaciones. Brianna de repente se sintió envuelta en un sueño placentero y relajante. «Duerme, mi querida, duerme», dijo ella, escuchando la voz tranquilizadora de la anciana a través de su sueño. Brianna durmió casi 24 horas y fue despertada por el aroma de alimentos recién horneados, sintiendo un hambre voraz, lo cual le pareció extraño. Podía sentir cómo su fuerza regresaba. «Buenos días, ¿qué me diste a beber?», preguntó Brianna. «Es un decocción hecha de ortigas recogidas bajo la luna llena, junto con oraciones a todos los santos», explicó Esmeralda simplemente. «Elimina el mal que te han hecho, y había mucho en ti. Tuve que cambiar tu camisa tres veces». Brianna se examinó. En efecto, yacía en una larga camisa de lino, cuidadosamente bordada por manos cariñosas. «Gracias», dijo en voz baja. «No hay necesidad de agradecerme. Deberías agradecer a mi nieto en su lugar. Un par de días más y habrías muerto en vano, y te alimentaron, mi querida. Con veneno de sapo amarillo, el tipo de cosa que encuentras en nuestros pantanos. Ningún análisis habría detectado la causa del envenenamiento. Y este veneno debilita a una persona, quitándole su fuerza y vida», exclamó la herbalista. «Pero no importa. Ahora voy a calentar el baño y limpiarte de cualquier resto de la ira de alguien más. También he hecho que tu agresor venga a ti, habiéndose encontrado a sí mismo». «¿Pero quién haría esto? Nunca he lastimado a nadie», exclamó Brianna asombrada. «No tienes que lastimar a las personas. A veces es suficiente convivir bien. Eso es por lo que la gente puede enojarse o tener envidia. Y fuiste envenenada por alguien cercano a ti. Pusieron veneno en tu crema facial. Tu cara y cuello eran los más amarillos y sudorosos. Pero aún hay mucho dentro de ti». «Oh, Esmeralda, por favor, ayúdame», suplicó Brianna. «Te daré todo el dinero que quieras». «No necesito tu dinero. Estoy haciendo esto por mi nieto», dijo Esmeralda con una sonrisa. «Debe haberte tomado cariño, y él es un buen hombre». La fuerza de Brianna regresaba gradualmente. Por la tarde pudo levantarse de la cama y moverse. Después de un baño donde Esmeralda realizó un ritual de purificación, Brianna comenzó a sentirse mejor que antes, como un fénix resurgiendo de las cenizas. Cuando Tomás llegó a casa después del trabajo, se sorprendió al encontrar a Brianna y su abuela haciendo dumplings juntas. «¡Vaya!», exclamó. «Abuela, te has superado. Brianna parecía tan enferma. ¿Cómo ocurrió esto?». «Fue un trabajo profesional», bromeó la abuela. «Pero en serio, nieto, trajiste a Brianna aquí justo a tiempo. Por cierto, ¿cómo está tu hermano? Está enojado?». «Bueno, está bien», sonrió Tomás. Me dejó sin bonificación, diciendo que era por autogobierno. «Tendremos que darle un baño también para lavarle el orgullo», gruñó la abuela. Los siguientes tres días pasaron pacífica y tranquilamente para Brianna. Nunca se había sentido mejor. Disfrutaba estar en el pueblo, el aire limpio, la comida deliciosa, la cercanía con la naturaleza y la simplicidad y apertura de la gente. Decidió quedarse, para el deleite de Esmeralda y Tomás. La curandera había necesitado una sucesora durante mucho tiempo, y Tomás había desarrollado sentimientos fuertes por la bella y gentil Brianna. Pero este periodo idílico fue interrumpido por una visita del pasado de Brianna. Miguel apareció, claramente sin esperar ver a Brianna en buen estado de salud, y se sorprendió desagradablemente. «Bueno, hola», dijo sarcásticamente. «Así que aquí es donde te has estado escondiendo. El hospital me dijo que habías huido. ¿Cómo pudiste hacer eso? Podrías haber muerto sin tratamiento». «Hola», dijo Brianna. «Y me pregunto, ¿quién será el culpable de mi enfermedad? Tengo todo el derecho de irme a cualquier lugar, pero envenenar a alguien es un delito grave». Miguel palideció. «¡Qué veneno! No sé nada de eso», gritó Miguel. «¿Y tú no sabes nada sobre tu amante Camila, verdad?», preguntó Brianna, ya sin importarle la infidelidad de su esposo. Se dio cuenta de que ya no lo amaba. «No tengo amante», gritó Miguel, su cara enrojeciendo. «Pero las grabaciones de la cámara dicen lo contrario. ¿Te gustó mi testamento, por cierto? He solicitado el divorcio. Mi abogado se pondrá en contacto. Me alegra escucharlo. He querido divorciarme de ti durante mucho tiempo», gritó Miguel. «Estoy harto de ti. Tengo todo el negocio, incluida tu casa. Firmaste la escritura de donación sin mirar. Sí, mi padre tenía razón sobre ti y estoy agradecida por su ayuda», sonrió Brianna. «Lo siento por tu Camila. Creo que ella encontrará el mismo destino que yo. Ahora sal de esta casa. Es demasiado limpia para tu tipo». Y Miguel se fue, cerrando la puerta con fuerza. Brianna ya no pudo contener sus lágrimas y sollozó. Esmeralda se apresuró a consolarla. «No estés triste, querida. Aún eres joven y volverás a vivir. Dios mediante, todo saldrá bien para ti», le acarició la cabeza. «Mira como Tomás te mira. No puede quitar los ojos de ti. Creo que es mutuo», confesó Brianna a la anciana. «Bueno, ve y díselo», sonrió Esmeralda, «porque él está atormentado por sus sentimientos». Esa misma noche, cuando los dos corazones enamorados se encontraron, Brianna y Tomás arreglaron las cosas entre ellos y decidieron casarse. Tan pronto como Brianna se divorció, no tuvieron que esperar mucho. El señor Rodríguez hizo todo lo posible para que Brianna finalmente se separara de su esposo traidor. En lugar de tener una gran boda, la pareja optó por una ceremonia modesta en el registro civil, rodeados de sus amigos y familiares más cercanos. «No te deseo nada más que alegría en la vida, Brianna», dijo el señor Rodríguez, abrazando a la joven mujer. «Tu padre aprobaría tu elección. Tomás es un hombre digno». «Gracias», respondió ella. «También hemos decidido abrir un pequeño centro médico en el pueblo. Actualmente ni siquiera tenemos un paramédico aquí, y los enfermos tienen que viajar al pueblo por servicios médicos. Además, queremos establecer una oficina para medicina alternativa con Esmeralda al mando. Sin embargo, parece que necesitaremos un permiso especial para eso». «No te preocupes, me encargaré de todo el papeleo», aseguró el señor Rodríguez. «Usar los fondos de tu padre es lo correcto». «Sí, creo que a papá le parecería bien», dijo Brianna. Mientras se construía el centro médico, Esmeralda enseñó a Brianna toda la sabiduría que poseía. La anciana también dejó a Brianna un viejo libro sobre hierbas. Este libro era una reliquia familiar transmitida a través de generaciones de mujeres. Era un gran manuscrito antiguo, encuadernado en cuero rojo, que Brianna estudiaba diligentemente bajo la guía de Esmeralda. Pronto, Brianna se volvió experta en hierbas y sus usos y fue capaz de identificar la verdadera causa de las dolencias. La casa de Tomás ahora tenía dos herbolarias. Solo entonces Brianna se dio cuenta de por qué nunca había completado sus estudios en la universidad. Tenía una vocación diferente, sanar y salvar personas. Sus increíbles talentos fueron reconocidos inmediatamente por la abuela de Tomás. Esmeralda falleció dos semanas antes de la inauguración del centro médico, pacíficamente en su sueño. El dolor de Brianna fue abrumador y durante tres días no pudo comer ni beber mientras se hacían los preparativos para el funeral. La primera noche después del funeral, Brianna soñó con Esmeralda. No te aflijas, mi nieta. Esto es solo el comienzo de otra vida para mí y tú debes continuar mi trabajo. Cuida de Tomás y del milagro que te espera. Abuela, por favor, no te vayas, Brianna gritó en su sueño. Fue despertada por un Tomás asustado. Brianna compartió su sueño con él y lloró su dolor, esperando aliviar el dolor de la separación. Para la mañana, Brianna había recuperado su fuerza y resolución. Tenía el deber de cumplir las instrucciones de Esmeralda. Una semana después, el centro médico, nombrado en honor a la abuela Esmeralda, fue inaugurado. Los pacientes llegaban todos los días. La oficina de medicina no tradicional, donde la propia Brianna proporcionaba consultas, era particularmente querida por los locales. Ninguna persona se fue insatisfecha con su ayuda. Tomás apoyaba a su esposa en todos los aspectos de su trabajo. Sin embargo, había algo que aún preocupaba a Brianna. No podía quedar embarazada. Su cuerpo parecía incapaz de dejar el pasado, a pesar de seguir fielmente las instrucciones de Esmeralda. Deja tu resentimiento. Esmeralda le había dicho en numerosas ocasiones. ¿Por qué sigues aferrada a él? Debes liberar la carga de esos amargos recuerdos. Te está impidiendo ser madre. Pero el corazón de Brianna aún dolía por Miguel. Brianna, Tomás, la gente la llamaba desde fuera de la ventana. Se vistió rápidamente y salió al patio. La frescura de la noche de verano la recibió. ¿Qué sucede? Brianna se apresuró hacia la multitud de aldeanos. Se apartaron, revelando a una mujer embarazada inconsciente, tendida en una camilla improvisada, con el agua ya rota. Su coche estaba aparcado al lado de la carretera de circunvalación, dijo uno de los lugareños. Estaba conduciendo desde la granja y vi a una mujer embarazada tendida en el coche. Su coche no arrancaba, así que llamé a pedir ayuda. Trajeron la ambulancia aquí, pero tardará hora y media en llegar porque los caminos están embarrados después de la lluvia. Vamos, Brianna, haz algo, o la pobre mujer morirá. Brianna se inclinó sobre la extraña y retrocedió. Era Camila, la amante de Miguel. No, no morirá. Llévenla adentro, gritó Brianna. Tomás, ve a buscar al doctor del hospital de tu hermano. Tenemos una emergencia. Su esposo saltó en su motocicleta y condujo directamente a través del campo. Cuando llevaron a Camila al centro médico, despertó. Al ver a Brianna, se asustó y lloró. Perdóname, gemía de dolor. Soy tan culpable. Dios perdonará y yo ya te he perdonado, respondió Brianna. Ahora concentrémonos en el parto. Vamos a salvar a tus hijos. Cuéntame, ¿cómo llegaste aquí? ¿Por qué andabas sola por la noche? Porque estoy sola, dijo la amante. Miguel fue encarcelado por ocultar impuestos y cometer fraudes. Le pedí que se detuviera, que no fuera avaricioso, pero no escuchó. Así que confiscaron todo de él y nunca nos casamos. Me quedé sin nada. ¿Qué va a pasar ahora? Todo estará bien, no tengas miedo. Brianna tranquilizó a Camila. El doctor vendrá y todo estará bien. Eso quiso pensar ella. Pero el doctor llegó solo diez minutos después de que el centro médico se llenara con los llantos de gemelos recién nacidos, un niño y una niña. El parto fue natural y fue bien, a pesar de complicaciones menores. Brianna estaba exultante. Sostuvo a los bebés en sus brazos con orgullo, mientras Camila los miraba en silencio, sus labios apretados, como si esta felicidad no le hubiera sucedido a ella. El doctor examinó a Camila y concluyó que su cuerpo estaba bien. Camila fue trasladada a la sala y los gemelos fueron llevados para limpiarlos y envolverlos. ¿Cómo vas a llamarlos? preguntó Brianna a la nueva madre. No sé, encogió de hombros Camila y se volvió hacia la pared. Está bien, duerme y descansa, dijo Brianna y cerró la puerta detrás de ella, dejando jugo de granada y hachas en la mesa para la joven madre. Brianna pasó toda la noche con los bebés, tratando de no despertar a Camila, quien necesitaba dormir y recuperar fuerzas antes de alimentar a los niños. Cuando llevó a los gemelos a la habitación, se sorprendió al descubrir que Camila se había ido, dejando una breve nota que decía, renuncio a los niños. Brianna, no puedo criarlos sola sin Miguel, y no quiero. Lo siento, adiós. Así fue como Brianna se convirtió en madre de Esmeralda y Julio. Ella y Tomás decidieron adoptarlos. Los primeros días después de adoptar a Esmeralda y Julio estuvieron llenos de una mezcla abrumadora de emociones y desafíos inesperados para Brianna y Tomás. La realidad de ser padres primerizos de gemelos cayó sobre ellos como una ola gigante, probando su resistencia, paciencia y amor de formas que nunca habían imaginado. La casa, una vez tranquila y ordenada, se transformó en un torbellino constante de biberones, pañales y juguetes. Cada mañana comenzaba antes del amanecer, cuando los llantos sincronizados de Esmeralda y Julio los sacaban de la cama, aún exhaustos de la noche anterior. Tomás intentaba, con manos temblorosas, preparar los biberones mientras Brianna, con los ojos medio cerrados de sueño, cambiaba a los gemelos con una destreza que aún estaba perfeccionando. —¿Crees que alguna vez volveremos a dormir toda la noche? —murmuró Brianna una madrugada, mientras acunaba a Esmeralda, que luchaba contra el cólico. Tomás, que paseaba por la sala con Julio en brazos, intentando calmar sus propios llantos, sólo pudo sonreír débilmente. —Dicen que sí, eventualmente, pero, por ahora, creo que estamos en una especie de entrenamiento intensivo para padres. El cansancio era palpable, pero cada día traía consigo pequeñas victorias. La primera vez que lograron bañar a los gemelos sin incidentes, se sintieron como si hubieran ganado un premio. Cuando descubrieron la canción perfecta para calmarlos y llevarlos al sueño, la tocaron tantas veces que se convirtió en el himno no oficial de la casa. Los errores eran frecuentes y a veces cómicos por el cansancio acumulado. Una tarde, Tomás accidentalmente mezcló demasiado detergente en el lavado, llenando la lavandería de burbujas. Brianna, en lugar de enojarse, simplemente se unió a la risa, viéndolo como otro recuerdo peculiar en su nueva vida. Sin embargo, no todo era risa. Hubo momentos de duda, donde el miedo a no ser suficientemente buenos padres los envolvía. Una noche, después de que los gemelos finalmente se durmieron, Brianna encontró a Tomás en la cocina, su rostro sombrío reflejado en la ventana. —¿Estamos haciendo esto bien? —preguntó él, su voz cargada de incertidumbre. Brianna se acercó, abrazándolo desde atrás. —Estamos aprendiendo, igual que ellos, cometemos errores, sí, pero cada día los amamos más, y eso tiene que valer para algo. Era verdad. A pesar de las dificultades, cada sonrisa, cada nuevo descubrimiento, cada mirada de amor incondicional que compartían con Esmeralda y Julio, fortalecía su vínculo. Estaban construyendo una familia, aunque no de sangre, pero sí sobre la base del amor, la paciencia y la perseverancia. Estos primeros días de adaptación a su nueva vida no fueron fáciles, pero fueron inmensamente valiosos. Les enseñaron que, más allá del cansancio y los desafíos, la recompensa de ver crecer a sus hijos, de ser una familia, era incomparablemente hermosa. Una tarde, mientras Brianna estaba en el jardín trasero de su casa, meciendo a Esmeralda en su regazo y observando a Julio gatear con determinación hacia un juguete, Tomás se le acercó, una taza de té caliente en la mano para ella. —¿Cómo lo haces? —preguntó con asombro. —Miras todo esto con tanta calma, como si cuidar a dos pequeños torbellinos fuera lo más natural del mundo. Brianna sonrió, aceptando la taza. —No siempre es fácil, pero cada vez que los miro, recuerdo todo lo que hemos pasado para llegar hasta aquí. Ellos nos han elegido tanto como nosotros a ellos, y eso hace que todo valga la pena. Tomás se sentó junto a ella, envolviendo un brazo alrededor de sus hombros. —Sí, han sido increíbles —admitió—, pero ¿alguna vez te preguntas sobre cómo sería si…? Ella negó con la cabeza, cortándolo. —No hay y sí que valgan. Este es nuestro camino y no lo cambiaría por nada. Además, mira lo lejos que hemos llegado. Hemos creado una familia, un hogar y un lugar en la comunidad que se siente justo. A veces, el destino tiene una manera extraña de mostrarnos lo que realmente necesitamos. Justo en ese momento, Julio logró alcanzar su juguete y levantó la vista hacia ellos, sus ojos brillando de orgullo y felicidad. Esmeralda, sintiendo la emoción, comenzó a balbucear y a mover sus manitas en el aire, como si quisiera captar la esencia del momento. Tomás y Brianna intercambiaron una mirada de comprensión y amor. —Tienes razón —dijo Tomás—. Esto, nosotros, es exactamente donde debemos estar. Cinco años pasaron, y los bebés ahora ya eran niños. —Mamá —se acercó la pequeña Esmeralda a Brianna—. ¿Por qué todos mis amigos en el jardín de infancia tienen hermanos y hermanas menores y nosotros no? —No te preocupes, cariño, porque tendrás —dijo Brianna y sonrió. —¡Hurra! —gritó Esmeralda. —¿Cómo sucederá? —preguntó un atónito Tomás. —Justo así —río Brianna y le mostró a Tomás la prueba de embarazo que se había hecho el día anterior. —¿De verdad, mamá? —exclamó Julio, sus ojos brillando con la promesa de una nueva aventura. —¡Vamos a tener un hermanito o hermanita! ¡Esto es increíble! La noticia llenó la casa de una energía renovada. Esmeralda y Julio, saltando y corriendo por la casa, ya estaban planeando todo lo que enseñarían y compartirían con el nuevo miembro de la familia. Mientras Brianna y Tomás, abrazados, sonreían. Para Brianna este embarazo simbolizaba más que la llegada de un nuevo ser. Era la culminación de un viaje de sanación y renacimiento. El amor incondicional de sus hijos y la vida que había construido con Tomás habían lavado las heridas del pasado, diluyendo los recuerdos amargos de su vida con Miguel, hasta que se desvanecieron en la insignificancia. La abuela Esmeralda, aunque ya no estaba físicamente, había dejado una huella indeleble en sus corazones. Sus enseñanzas y amor habían guiado a Brianna. Había aprendido a soltar, a perdonar y, lo más importante, a abrir su corazón nuevamente al futuro. Ahora, con la llegada de este nuevo bebé, se sentían completos. No sólo habían formado una familia a través del lazo del amor y la adopción, sino que también celebraban la creación de una vida que era, a la vez, parte de ellos y un símbolo de su amor sanado y redimido. Mirando hacia atrás, Brianna se dio cuenta de que había encontrado la paz. El amor de sus hijos, la conexión con Tomás y la sabiduría heredada de Esmeralda habían tejido juntos un tapiz de vida más rico y más hermoso de lo que jamás hubiera imaginado. La oscuridad del pasado había sido reemplazada por la luz brillante de un presente lleno de amor y un futuro prometedor. En sus hijos, en su familia, había encontrado su verdadero hogar, su verdadero yo. Muchas gracias por escuchar la historia. Recuerden darle a me gusta y suscribirse para más historias como esta. Podéis dejar vuestra opinión en los comentarios para saber qué os ha parecido la historia.